¡Aplausos! 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 ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Veo un plato lleno! ¿Pero si saben que vamos a presentar el 30 de abril? ¡El día del niño y de la niña! ¿Verdad? ¡Muy bien! A ver, voy a darles este regalón para el que diga yo ¡Yo! ¡Que diga yo! 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 Ok. A ver, vamos a ver ¿Qué lado aplauden? Porque gritan más fuerte para que le toque y se regalen. Ok. A ver. ¡Toma! ¡Aplausos! 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 ¡Toma! ¡Aplausos! 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 ¡A ver! ¡Más suerte! ¡Aplausos! 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 Me da risa porque los del medio no pensé que mucho. ¡Aplausos! ¡Pero para todos ahí regalos! ¡Ese regalo primero va para este lado! ¡Aplausos! Ya me lo sé, cuero, porque él se pone una manita de eso, ¿verdad? Pero ok, ahí está también para ustedes. Y vienen más regalos también, para que inviten los jueces. ¡Eso! 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Quién es usted? ¿Eh? ¿Quién es usted? Yo soy el que entró por allá. ¿Quién es usted? Pues yo soy... Yo soy un gran artista. ¿Y qué sabes hacer? Pues yo sé cantar, sé bailar, soy bailarín, soy cantante, bailo, canto, sé bailar, sé cantar, soy bailarín, soy cantante, todo, todo, todo. ¿Y aparte de eso qué sabes hacer? Canto y bailo. No, no, esperate, me traigo a un amigo. ¿Traes un amigo? Claro, me traigo yo a un amigo. ¿A ver quién es usted? Él va a cantar, mira, fue por él. A ver, él dice que va por él.